Bueno, obviamente muy contento, ¿verdad?, por estar a pocas horas de nuevamente jugar con Municipal. He estado trabajando fuerte estas últimas dos semanas para poder estar en tono físico, ¿no?, para lo que es competir a nivel profesional y estar también acoplándome a cómo juegan mis compañeros, a lo que quiere el profesor. Así que vamos a tratar de llegar al día domingo de la mejor manera posible físicamente hablando y tratar de hacer un buen juego. Yo creo que estamos llegando a un nivel óptimo físico para poder competir. Pues se ha creado expectativa, ¿no?, por el hecho de no jugar en Guatemala por mucho tiempo y de volver a Municipal. Y, bueno, la gente también está a la expectativa de qué puede pasar. Aparte el equipo viene muy bien, viene de jugar tres juegos, de ganar dos y empatar uno y eso está hablando bien del rendimiento del equipo. Así que a tratar de nuevamente sumar en casa, de estar peleando por los primeros puestos. Es fundamental ganar en casa y, bueno, sea quien sea el rival, es primordial ganar este fin de semana. Ayer jugamos 45 minutos, que estuve bien. Después jugué otros 15 más en el segundo tiempo. El profe decidió sacarme del Interescuadra, pero obviamente no te voy a mentir, no te voy a decir que estoy a un 100% para competir. Pero todo depende de cómo se dé el partido. No puede ser que juegue 90, puede ser que juegue 60, 70, 75, todo depende del ritmo del juego. El profe Maño está entendiendo también el nivel de Guatemala, el jugador guatemalteco. Los jugadores están entendiendo cómo quiere el que juegue el equipo. Entonces creo que por cómo va el campeonato, están captando más lo que él quiere. Venimos de una buena racha, eso es importante. Tenemos tres partidos esta semana, antes de lo que es el Clásico. Yo creo que si hacemos buenos partidos, podemos llegar al Clásico peleándolo en el primer puesto, o estar en el segundo puesto. También la gente viene a ver a su municipal porque está en un buen momento. Entonces, esto es un plus, ¿no? El que vaya a participar, pero en sí la gente está volcando el estadio porque el equipo ha levantado su nivel. ¿Un debut con gol? Y sería algo lindo, pero sería mejor un debut con victoria, independientemente de quién haga el gol. Sé lo importante que es pelear por el campeonato. Más que todo porque nuestro rival o archirrival de la historia, comunicaciones, son tricampeones y municipal tiene que cortar esa racha de victorias de comunicaciones, ¿no? Entonces, es más importante que ganar el campeonato, pelear por el campeonato, que hacer 50 goles.